Ese es el nombre del estudio de ustedes, porque ustedes aquí están, el objetivo de ustedes es analizar exactamente cuál es el desarrollo de la maestra, el marketing, para este tipo de marketing. Ahora, la evaluación contiene la presentación del examen, la presentación del examen, la presentación del examen, la presentación personal, la presentación del trabajo, si se tiene el valor de la maestra. Es el punto que yo se los asigno, la presentación del examen, pero hay otra parte que tiene que ver con mi familia, después con mi experiencia, para la maurita, y por otra pregunta, ¿qué le cubre el color de la maurita? ¿Qué es el cambio de la maurita? ¿Qué es el cambio de la maestra? ¿Qué es el cambio de la maestra? A ver, nos enfocamos en teléfono que ustedes también realizaron un estudio de la maestra de marketing para marketing. Ahora, vamos acerca de la decisión estratégica, ¿saben cuál es el cambio de la maestra? ¿Qué 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 es el cambio de la maestra? La maestra de los hijos de Metephe, que además la maestra de Sacred y Benet. Bien, ¿qué es la Mele Imperial? La Mele Imperial deМ thispeque nació de una idea, de un paisano, en la Isla de Metephe , en el sector, ¿qué decían? ¿Por qué no crear mía? Actualmente estamos establecidos en Granada, Rivas y el campo urbano de Granada. Nuestros mayores compradores son frumerías, farmacias y también algunas empresas que utilizan dulzantes que hacen batidos, que utilizan la miel como base de dulzantes para preparar con otros productos que ellos elaboran, que hay clientes que no les gusta azúcar o cosas así, si no tienen necesidad de miel. Bueno, y en cuanto a la alimentación del mercado, como ya había dicho mi compañero previamente, Miel Interiado Macri, que ha tratado de afianzarse con lo que son los ingredientes que crean batidos, por ejemplo. También las personas utilizan el miel como uno de los santos, con el suporte de la azúcar. Tenemos también que utilizar canales directos y canales de nivel. Como empezamos a Miel Interiado, en nuestra principal misión, lo que queremos lograr es que nuestro producto irá al supermercado, a dinasuntas, para tener mayor auto a la distribución de productos. También se utilizan directamente con el culto que uno terminaba con el producto de la azúcar. Y el producto que se está abriendo, ya el producto es establecido en los productos. Y el producto que se está abriendo, ya el producto que se está abriendo. Agarramos una colmeña de acá y buscamos, entre todas las que tenemos, la moscada amadora. La vez sale, una vez arregla, que se cambia cada año porque tiene que estar constante para que la calidad nunca va. Y siempre dividimos la colmeña en dos, para que la mitad se reproduzca y la otra esté produciendo siempre. La alimentamos con agua, con azúcar y básicamente hacemos con la cranesa de una calera y de un precio accesible. Ahora continuamos con el proceso de filtrado. El proceso de filtrado se basa en el principio de eliminar la impureza que la uso de su cuerpo. También, que se ve también en la barriga o algún tipo de sistema personalizado. ¿Cómo se realiza este método? Se ponen también en condenadores, donde las impurezas llegan a subir a la superficie y luego eliminar la capa que se encuentra en la parte de arriba para eliminarla. y el suelo tendrá una vía limpia para el exceso del viento. Este método funciona siempre y cuando esté en una base grande. Si se encuentra en una base pequeña, la impureza no logra subir como debería de ir funcionando. Entonces, esa construcción se mantiene como el competidor de grano y es como el grano. Una pausa. Aquí tenemos un té de jengibre, el cual, el jengibre se puede comprar en cualquier supermercado, informal, pero este es cruzado cuando el interior lo metemos. Está un poquito caliente. ¿Alguna vez han probado el té de jengibre? Sí, el té de jengibre ayuda con varias cosas. Ayuda con el sistema digestivo, ayuda a limpiar lo que es el colon. Para aquellas personas que tienen problemas de entreguimiento es muy bueno que ayuda a liberar otros intestinos. También es un buen directo y con una dieta balanceada y la toma de tres casas de té al día puede ayudar a bajar de peso. Una dieta balanceada, tres té al día y también con bastante ejercicio. No solo sentarse y esperar a ver qué es lo que sucede, sino también hay que ayudar. Es un complemento que ayuda a facilitar lo que es el trabajo. Siempre he usado con un herramienta que inundía el imperialmente. El imperialmente se presenta con una limpa de 365 mililitros y esto consta de un dispensor que se abre y se cierra con solo preparación. Si se detenan así, no van. No, no tienen así. Y con un poco aprecio que este pertenece a una hormiga u otros insectos. Bueno, esto primeramente para el envasado pasa por un proceso de calidad, donde se da a conocer, donde se da a los clientes, verificando que el brazo esté totalmente sellado y no pueda salir su churruzo. Luego de esta vez, lo que pasa es que el primer proceso de calidad pasa el segundo proceso de calidad, pasa el segundo proceso de calidad. Es decir, que todo nuestro proceso conviene en general, que es el segundo proceso de calidad. Y el último proceso, para finalizar, tiene el empaquetado del mismo proceso. Es decir, que todo nuestro proceso de calidad pasa el segundo proceso de calidad, que es el segundo proceso de calidad, que es el segundo proceso de calidad. Música 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 Tienen mucha venta, ya que tratamos de crear el medio ambiente, ya que son productos que no son de transporte de larga distancia y no hay tanta sustancia de transporte. En los últimos tiempos, el medio imperial ha crecido. Es por eso que pensamos que es un gran momento para que se pueda agrandar a la gente en el país, que se pueda dar más publicidad a la mente, porque tiene muchos beneficios. También es importante que hay parte de nuestra empresa, también hay... Generalmente, los apicultores siempre son el sexo masculino. En la distribución también tenemos que... Generalmente siempre busca solidificarse en el hogar de Nicaragua. Porque quien me ha escuchado de solo a los libros, tomate este sitio también, que te va a ayudar para la costa. ¿Utilizar la mía como, por ejemplo, para el caer, el programito para el caer? ¿Preceto, mascarilla? Generalmente, ¿qué te gusta sobre identificarse en el caer de Nicaragua? Generalmente, nosotros como militares no solamente nos basamos en el ambiente, también estamos teniendo un sistema donde podemos ampliar nuestras cosas. Una de ellas, también estamos hablando de abrir una... Una revista para poder apoyar, ya que también lo hemos producido aquí en Nicaragua. Y tampoco los que son los apicultores no son muy apoyados. Entonces, está habiendo una revista y también se están logrando hacer unas actividades para la recuperación de la INAD-MT, pero también se está logrando una desconocación negativa. También se está logrando salvar a la que se le llama la abeja maya, una mujer que produce miel pero que no tiene gizbón. Esta vieja se encuentra en peligro de extinción y se está entrenando, capacitando mujeres de esa región para lograr este tipo de reacciones. Y, a la misma vez, se le trabaja un empleo y se le capacita para poder tener así mayor cantidad de miel y mayores trabajadores. También favorece el interno turístico, ya que Nicaragua está popularizando por la miel que nos vendía en nada. Entonces, los turistas que vienen, vienen en busca de miel. Muchachos, miren, los que ya escucharon, silencio. Y el rey, que vengan a estar atentos, porque ya vamos a pasar por lo que están ustedes. Gracias. 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 Gracias.